...cuenta que tengas. Si imagínate si tienes cuenta de Hotmail, tienes una cuenta de ARTV, tienes una cuenta de Gmail, tienes una cuenta de tu dominio, entonces no puedes estar colocando cuatro agendas, necesitas tener una agenda unificada. Igual el sistema quizás de alarmas o recordatorios para liberar nuestra mente de ese tipo de cosas y concentrarnos en la productividad. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Claro, es que la misma agenda debe tener también una selección o una opción de cosas por hacer, lo que llaman todo. Ese todo es hacer una lista de todas las cosas que tenemos pendientes por hacer y una vez que tengamos esa lista, empezar a colocar dentro de la agenda día y hora. Entonces, ¿qué es lo que tenemos cuando empezamos a hacer eso? Uno, que el cerebro de alguna manera descanso porque sabe que tiene todo anotado. Aparte de que está realmente descansado, en ese sentido, sabe que me van a avisar, que el sistema me va a avisar. Y esto hace de que no deje nada por fuera. Lo difícil de esto es creerse el hábito de hacer algo. Excelente. Este es más maravilloso, pero si no hago el hábito de mantener una agenda, de colocar mis cosas pendientes, de que me encuentro a alguien en la calle y me dice, nos vemos hasta el día tal hora inmediatamente anotando en la agenda, sino que lo dejo a mi memoria y lo anoto cuando llegue a la oficina, entonces deja de tener sentido esa movilidad. Al regreso, quisiera que nos ampliara sobre otras recomendaciones de software o aplicaciones de utilidad productiva en los smartphones. Ya regresamos. ¡Gracias!